Ya, Vicente Belvís. Vicente, ¿cómo estás? Carlos. ¿Qué tal? No te vemos. Te oímos, pero no te vemos. Bueno, en nada me imagino que te veremos. Pero vamos a mantener ya la conversación, si te parece, Vicente. Tenemos el caso Subvenciones, el caso de todo el dinero que ha conseguido la familia de Chimo Puig, principalmente a través del hermano, Francis. Hay una serie de empresas, han conseguido dinero, 1,2 millones directamente de la Generalidad Valenciana, pero también han conseguido dinero de Aragón, también han conseguido dinero de la Generalidad Catalana. Y luego tenemos el caso Azuz. ¿Tú crees que, tenemos a la vista ya unas elecciones, toda la información que está saliendo, todo lo que está ocurriendo, la judicialización de estos casos, ¿le puede afectar a Chimo Puig electoralmente? Bueno, estamos viendo un Chimo Puig que ha cambiado radicalmente en los últimos meses y sobre todo estamos viendo un Chimo Puig que ha atacado, como bien has dicho tú, el hermano, nosotros lo llamamos el hermano caza subvenciones, que sigue recibiendo subvenciones públicas del gobierno valenciano, de la Generalitat Valenciana. De hecho, se ha hecho con una corresponsalía de la autorización autonómica de Apún por 120.000 euros para un par de años y vemos como Chimo Puig... Esta fue, Vicente, esta fue en octubre, ¿verdad? Esta ha sido hace nada. Claro, prácticamente hace nada. Lo gracioso es que yo conseguí hablar hasta con los responsables de la autorización autonómica y ellos mismos se llevaban las manos a la cabeza porque me recordaron que fueron los primeros que sacaron el escándalo que había sido porque lo primero que supimos del hermano de Chimo Puig es que optó a estas corresponsalías hace un par de años y fue la propia Televisión Autonómica la que lo denunció porque al final competencia dictaminó que había intentado estafar, vamos a llamar esta palabra, vamos a pensar que lo intentó de alguna manera a la propia Comunidad Valenciana, a la propia Apún, que así es como se llama la Televisión Autonómica, inflando el precio de sus servicios y hablando con otras productoras para que lo inflaran. Entonces, esto es un auténtico escándalo. De hecho, el informe de competencia de allí, de la Comunidad Valenciana, lo calificaba directamente de cártel, que es una cuestión absolutamente ilegal. Es decir, que tenían, se presentaban a este tipo de plazas por la corresponsalía y se presentaban habiendo pactado con empresas que se presentaban junto con ellos de forma amañada para esta para ti, esta para mí. Esa era la historia. Claro, lo gracioso es que esto competencia lo deja muy claro, pero luego hay un trámite que corresponde al gobierno de España, de casualidad del mismo Partido Socialista. El gobierno de España al final, a través de Hacienda, tenía que hacer lo que le decía competencia a la Comunidad Valenciana y una de las cuestiones era el impedir que esta persona o sus empresas se pudieran presentar a licitaciones públicas a lo largo de los siguientes años. Esto todavía no se ha llevado a cabo, con lo cual todavía se sigue presentando a licitaciones públicas y recogiendo subvenciones porque no hay ningún impedimento legal. Esto es todo un escándalo. Esto por la parte que afecta al caso subvenciones, por llamarlo de alguna manera. Pero también ha aparecido, Vicente, información con respecto a Chimo Puig, de gastos de campaña en unas primarias suyas que habría sido asumido por la trama de empresas Azud. ¿Y tampoco pasa nada? Claro, vamos a ver, no es que no pase nada. Es que el caso Azud, que en principio era una financiación, pequeña financiación irregular del Partido Popular, o eso nos vendieron. Claro, en Cortes Valencianas hace un año y algo, cuando afectaba, o parecía que afectaba al Partido Popular, se decidió hacer una comisión de investigación que apoyaba al gobierno del Botánico. O sea, Compromís, Unidas Podemos y el Partido Socialista. Entonces no había ningún problema. Cuando la trama ha empezado a investigar y al final han llegado a las conclusiones de que es una presunta, vamos a decir todavía, presunta financiación ilegal del Partido Socialista Valenciano, incluso el Partido Socialista, recordemos, Aguamer está involucrada, Empresa Pública Estatal, está involucrado también distintas obras del trasvase Tajo Segura, y están involucradas muchas historias de la propia campaña de Chimo Puig, tanto dentro del Partido Socialista como las campañas electorales de María Teresa Fernández de la Vega para el Congreso de los Diputados en su día, como también distintas campañas electorales municipales de Valencia-Ciudad. Con lo cual esto es una trama que le corresponde directamente. Ahora ya no interesa sacar esta comisión de investigación en las Cortes Valencianas, de hecho se niegan el tripartito y ahora ya no interesa hablar de ello. Y cada vez que se le pregunta a Chimo Puig se dice, no, no, esto es una cosa del Partido Popular y del pasado, yo estoy limpio. Pues parece que los que acusaban al Partido Popular justo de ir dopados a las elecciones, ellos a la vez que los acusaban sabían perfectamente, o eso parece, por todas las investigaciones policiales, que iban dopados. Claro, pero fíjate Vicente, yo es que hay una parte que puedes entender, dices, venga, aquí está el juego en el que cuando yo veo que algo te toca más a ti, aprieto más, vale. Pero lo que no puede valer es la explicación de un Chimo Puig, un presidente de una comunidad autónoma, diciendo, yo estoy limpio y esto no me afecta. Oiga, es que está el informe de la Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil, de la UCO, diciendo, una de las cuestiones que se pagaron como gastos de campaña, era casualmente los gastos de campaña, por ejemplo, las camisetas que se hicieron, con el lema de un señor llamado Chimo Puig. A partir de ese momento no puedes decir, a mí esto no me toca. Es que, o yo estoy muy equivocado, habéis tenido incluso en Cortes Valencianas, a Miguel Barrachina enseñando, en uno de los plenos, enseñando las famosas camisetas que le pagó la Tramazuz. No solamente hemos tenido eso, sino que ciertos periodistas o ciertos medios de comunicación, que casualmente somos los que no recibimos subvenciones públicas, porque nos han cortado la publicidad institucional, somos los que estamos preguntando por ese famoso X.puts de las agendas que... Vicente, puntualízame esto, no es que no la recibáis, sino que la recibíais y se os ha quitado. Claro, yo por ejemplo soy el jefe de redacción de un diario que se llama Valencianíos, que hace la comunidad valenciana, pues nosotros desde que empezamos a sacar de la actuación un poquito de Chimo Puig y decir que esto ya era un escándalo absoluto, el director general de comunicación prácticamente nos dijo que se nos iban a acabar las campañas de publicidad. Desde entonces, aproximadamente hace 7 o 8 meses, no recibimos un euro de campañas institucionales de la chenita valenciana. Es más, la única que nos quisieron dar de alguna manera a nuestro medio, es plural pero sobre todo es valencianista, ojo, no catalanista, fue una campaña ensalzando la figura de un catalanista impulsor de los países catalanes, como era Joan Fuster. Qué casualidad que los números sí que nos daban para esa campaña, pero no para campañas de sanidad ni campañas de información pública de la chenita. Pues me caben dos opciones, Vicente. O vuestra publicidad institucional se la han llevado las empresas de Chimo Puig, lo digo evidentemente con ironía, o dos, están cometiendo una ilegalidad, porque los criterios para asignación de la publicidad institucional están totalmente establecidos y si los cumplíais antes, los tendríais que seguir cumpliendo ahora por mucho que hubieseis cambiado la línea editorial. Yo te voy a dejar un titular que creo que te va a gustar mucho. Hace unos meses, bueno, nos pasa en muchos ayuntamientos gobernados también por los mismos partidos, y yo me acuerdo que tuve una conversación en este tema con directamente, precisamente no es el Partido Socialista, sino de Compromís, con el señor Joan Ribó, y me dijo directamente, sé que lo que estoy haciendo es ilegal, denúnciame, si tienes dinero suficiente como, o tu medio, como para mantener esta denuncia, yo gastaré el agua hacia el ayuntamiento para ir contra ti. Esto lo tendrás ganado. Bueno, igual de aquí unos años eres rico, entonces yo ya no estaré. Esa es la impunidad absoluta que tienen esta gente, que se autodenomina socialista, pero desde luego creo que tú y yo seríamos mucho más socialistas que ellos. ¿Quién te dijo esto? El alcalde de Valencia, el señor Joan Ribó. ¿Personalmente? Claro, por supuesto. Es una impunidad absoluta la que tienen. Ellos son muy conscientes de lo que están haciendo, son muy conscientes que están utilizando tanto el PSPV de Chimo Puig, recordemos, Partido Socialista, ellos se autodenominan del país valenciano, cosa que podían haber quitado perfectamente esa denominación que no corresponde histórica, y Compromís. Tienen muy claro que utilizan la publicidad institucional para callar a ciertos medios o para intentar engrandecer a medios propios o afines que ellos mismos o han creado o están promocionando para vender su publicidad institucional. Porque al final, cuando vemos una nota de prensa de la chenita valenciana o del propio gobierno de Valencia, a veces da, vamos a decir, que son vomitivas porque se ensalzan más con la oposición que el explicar sus funciones o lo que están haciendo. Esto es una campaña electoral continua, tiene muy claro lo que están haciendo, pero claro, tiene una impunidad absoluta y parece que nadie, nadie se quiere meter con este asunto. Oye, pues lo único que puedo hacer, Vicente, es mandarte un abrazo enorme y decirte que sigáis haciendo lo que estáis haciendo, pues que, de verdad, o sea, mira que aquí en Madrid ves cosas que son medianamente obscenas en el Congreso de los Diputados, en el Gobierno, de este tipo de materias, ¿no? De cómo se asignan por parte de Moncloa a la publicidad institucional, pero se cuidan muy mucho en las formas de no dejar ningún tipo de testimonio y te reconozco que me has dejado de lado de que alguien pueda tener la cara dura tan tremenda de decirte a la cara, sé que lo que estoy haciendo es absolutamente ilegal, a ver si te arruinas intentándote defender en algo a lo que tienes derecho. Aquí estoy yo que voy a utilizar los recursos de todos los valencianos gastándome su dinero para cometer una ilegalidad y ya veremos quién consigue llevarse el gato a lobo en esta historia. Déjame dos cosas. Una al respecto, por ejemplo, para que veas cómo es la situación que vivimos los medios de comunicación en la Comunidad Valenciana. Ayer, yo por la mañana a primera hora estaba en el canotazo previo al Pleno del Ayuntamiento de Valencia y le pregunté directamente por un problema que hay con la Banda Municipal de Valencia a compromiso. Estaba la concejala del ramo y directamente le tuve que espetar de decir que por favor parara de insultarme en redes sociales, parara de insultarme en medio de decir que somos una basura desde su cuenta personal y diera explicaciones. Lo primero que me dijo es que yo no había estudiado comunicación audiovisual, es verdad, yo estudié derecho en su día. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues ella me llamaba intrusista profesional y yo le pregunté a esta concejal, ojo, que es concejal de bienestar animal, qué estudios de veterinaria tenía o, como ella es la que lleva todos los temas musicales del Ayuntamiento de Valencia, el Palau de la Música, la Banda Municipal, qué estudios musicales tenía. Incluso le pregunté, usted es la concejala de patrimonio histórico que se le está cayendo a pedazos. ¿Me puede decir una socióloga como usted qué ha estudiado? Y me dijo, prácticamente me mandó directamente a la mierda, me cortaron la pregunta y no me dejaron preguntar. Por desgracia, eso es el día a día que estamos viviendo en la comunidad valenciana, los medios de comunicación que estamos intentando trabajar. Con lo cual, imaginaos, el ambiente de aquí a las elecciones se nos va a hacer muy, muy largo. Pues Vicente, un abrazo muy fuerte, aguanta, que es lo que hay que hacer. Si necesitáis cualquier cosa mía o de los medios en los que estoy, dímelo, te lo digo abiertamente. Y de verdad, mira, te voy a decir una cosa, ya que ellos hablan de tiempos y a ver quién se ríe más, pues mira, a lo mejor va y resulta que dentro de unos meses eres tú el que te ríes y ellos los que tienen que hacer las maletas. De momento lo pasamos mal. Déjame introducirte también un tema que lo dejaremos, si quieres, para otro programa, pero es muy interesante. Chimo Kuch no solamente está con los problemas judiciales, sino que ayer nosotros sacamos la exclusiva, que ojo tanto que hablan de Madrid, tenemos la tercera huelga sanitaria convocada. Una, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana está harto, harto de cómo están tratando a los médicos. El segundo, aquí tenemos 23 departamentos de salud. El Departamento de Salud de Alfira ya dijo que iba a ir a la huelga, aunque se ha esperado un mes para ver si podía negociar con sanidad, pero ha sido imposible. Y ayer los trabajadores del Departamento de Salud de Torrevieja decidieron también ir a la huelga. Así que parece que hay sanidad más allá de Madrid y aquí se le están complicando mucho, mucho las cosas. Vicente, un abrazo muy fuerte y seguiremos hablando. Pues nada, muy buenas noches, Carlos, y gracias por tu ayuda.